El fenómeno del mango niño en la producción de este fruto en Nayarit y el resto del país sigue siendo materia pendiente y es que después de 10 años de lucha por encontrar una respuesta a este problema, no ha sido posible. Es un fenómeno que se ha estudiado en todo el país y prácticamente en todo el mundo. No se ha encontrado la causa justificada o debidamente comprobada que es lo que está provocando esta situación de afectaciones. Principalmente en el ataúlfo que les decíamos el mango no crece, queda muy pequeño, por eso le llaman el mango niño. Derivado de este problema explica el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural en la entidad, Ricardo Becerra Mesa. En la actualidad se han visto afectadas más de 20 mil hectáreas de la variedad de mango ataúlfo. El caso se complica, toda vez que la aseguradora Agroacemex, responsable de proteger el patrimonio y la capacidad productiva del sector rural en el país, pretende ventajosamente saldar los daños o pagos catastróficos que no corresponden al grado de la afectación. Se cumplió con ese paso, la personal de Agroacemex hizo un recorrido de campo para supervisar las afectaciones donde se había señalado que es prácticamente en todo el estado, toda la zona productora de mango. Y bueno, pues se hizo el reporte, derivado de ello llegó un reconocimiento de Agroacemex de que sí había afectaciones y que posiblemente fueran atribuidas a las causas que ellos cubren como seguro. Lo que sí sucedió es que fue muy, muy pequeña la cantidad que nos están, de alguna manera, indemnizando a los productores. Para el caso de Compostela y San Blas, es una cantidad mínima de 80 mil pesos que están pagando Agroacemex. Para el caso de Tepic, son algo así como 280 mil pesos lo que ya radicó Agroacemex. Bueno, sin embargo, decirles que de hecho yo ni siquiera quise firmar el recibo del recurso, aunque sí lo tenemos ya en cuentas del gobierno del estado. No lo quisimos firmar porque creo que no corresponde al grado de afectación que se tiene. Si bien ellos ya están reconociendo que sí son causas atribuibles a lo que ellos cubren, pues definitivamente la superficie o el grado de afectación que ellos están reconociendo no es el real. Ante esta situación, dijo el funcionario estatal, se dio paso a la redacción y envío de un oficio solicitando a la aseguradora Agroacemex que aclare cuáles fueron los parámetros en que se basó para esta medición y desde luego externando la respectiva inconformidad del gobierno y los propios productores de mango en Nayarit. Estamos esperando la respuesta de ellos. Pedimos incluso el apoyo de delegación de Zagarpa para estar de alguna manera más coordinados. La misma Zagarpa Nacional que nos ayuden a primero esclarecer en qué se basaron para esta medición porque a todas luces no corresponde al grado de afectación que nosotros observamos en campo. Zagarpa Nacional Zagarpa Nacional